La iguana.tv, 10 años de verdad. Esto se ha extendido al ámbito de las artes, pues el alcalde de la ciudad de Múnich, Dieter Reiter, despidió, escuchen bien esto, si esto no es fascismo, despidió al director de la filarmónica de Múnich, Valery Gergiev, por no distanciarse clara e inequívocamente de la operación militar desplegada por Rusia en Ucrania. Entre comillas, alegó el funcionario alemán lo siguiente, esperaba que reconsiderara su evaluación muy positiva del gobernante ruso, es decir, de Vladimir Putin, y no lo hizo, así que lo votaron. Lo votaron. Similar destino ocurrió la diva de la ópera Ana Netrebko, quien, obligada por la presión, canceló sus funciones en Europa hasta nuevo aviso, pues se le cuestionó por su cercanía personal con Putin. No bastó que previamente la cantante publicara un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que se manifestó contra la guerra y expresara sus votos para que ésta culmine rápidamente. Es decir, hay que hacer declaraciones según lo que dicta la dictadura, valga la redundancia, europea y gringa. La Iguana.tv Diez años de verdad La Iguana.tv